5, 3, 27, 42, 47, 48 ¡Cuidado! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Parece que estamos empujando Que llegan a decir 7 y 10 ¡Gracias! ¡Gracias! Os vamos a proceder a la entrega del premio Así que por favor, si os ponéis todos ahí en el fondo Para que nos veáis Gracias. Un diploma para cada pantalla, en total hay dos, es decir, un diploma para este equipo y un diploma para este equipo, y así sucesivamente. El diploma para la primera pantalla es para... El imparte es para Alfonso. 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 Un diploma para la segunda pantalla. Este equipo, con las manos hacemos ruido, para Frank. Para Alfonso. El imparte es para Alfonso. Eldinobino aparta Alfonso. L Mantiene de la pantalla. El imparte es para Alfonso. El más grande es para Alfonso. Las señoras Marina Sánchez Muñoz. El imparte es para Alfonso. 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 Lоз Amor. ¿Pasa? El imparte es para Alfonso. La verdad es que lo habéis hecho todos también, que no os podéis instalar uno sin una recompensa. Así que aquí tenéis un premio de participación para todos vosotros. Eso iba a decir yo, que si van a quedar los de esta esquina no los habéis dado nada antes. ¡Venga, eh! ¡Rápido! ¡Venid para allá todos, todos! ¡Venid para acá! Y el material, llevarlo allí y todo venir para acá.